saludos amigas y amigos a ustedes bienvenidos gracias por acompañarme en un nuevo vídeo el día de hoy les voy a presentar el nuevo billete de 100 dólares australiano este billete es especial debido a que tiene elementos para ayudar a las personas con problemas de visión además tiene características de seguridad líderes en el mundo al realizar el lanzamiento de ese diseño el banco de la reserva indicó que la innovación de la característica de seguridad avanzada en el último diseño se basa en la innovación y las características de seguridad avanzadas que son un sello distintivo de la moneda australiana el nuevo billete es innovador y contiene características de seguridad líderes en el mundo que mantienen seguros billetes el nuevo billete de 100 dólares incluye una fusión táctil para ayudar a las personas con discapacidad de visión o con poca visión a distinguir entre diferentes denominaciones hay cinco protuberancias elevadas en cada uno de los bordes largos de la nueva nota el billete de 100 dólares es la denominación final que se rediseñará como parte del programa de billetes de las caras de famosos en la nota seguirán siendo las mismas que en la edición anterior por un lado está la figura militar ingeniero y líder cívico sir john monarch comandante de la fuerza imperial australiana durante la primera guerra mundial y la figura artística de dame nelly melbourne una internacionalmente reconocida soprano que se presentó en australia europa y eeuu en el siglo 19 y principios del siglo 20 las nuevas imágenes de la fauna que adornan la nota es un búho enmascarado australiano y el emblema floral nacional de australia el zarzo dorado el zarzo enmarca los bordes de la ventana de arriba hacia abajo en el billete que presenta una serie de elementos de seguridad como el búho un número de inversión 100 la nota se lanzará a circulación general en el segundo semestre del año los billetes actuales de 100 dólares seguirán siendo aceptados como moneda en curso legal después del lanzamiento de la nueva nota el número de inversión